Sí, mi hermano, aquí está nuestro líder, nuestro candidato por Perú libre, un hombre totano, un hombre cajabartino, un hombre romero, un hombre que trabaja la tierra, sí, con nosotros, nuestro amigo, Pedro Castillo Terrones. Sí, nos ayudamos todos, todos a nuestro candidato, a nuestro candidato al pueblo, la juventud libre en la bella está presente. Ahí vemos entonces, acá está, el candidato a la presidencia de la República, Pedro Castillo, ya está en Andahuaylas, acaba de arribar Pedro Castillo, entonces, ahí tenemos, ahí tenemos nosotros a Pedro Castillo, estamos acá entonces con Pedro Castillo, ya en Andahuaylas, acaba de arribar Pedro Castillo, entonces, ahí lo tenemos, ahí está Pedro Castillo, entonces, en la provincia de Andahuaylas, va a bajar, va a bajar Pedro Castillo, vamos a ver por dónde va a bajar, por dónde está Pedro Castillo, ahí está, ahí está Pedro, vamos a ver, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está entonces Pedro Castillo, está listando, está listando, está listando, está listando ese caballo, por favor, pase un costadito, ahí vamos entonces, Pedro Castillo, ahí está, aquí quien pone, don Pedro Castillo, entonces, Pedro Castillo, ahí estábamos viendo, con el chaleco que viene, que dice cupiza, así es, vamos a dar otra vuelta, entonces, ahí estábamos a convocar, gracias a Andahuaylas, gracias, muchas gracias hermano, gracias, gracias a Andahuaylas, gracias a todas las regiones del país, a los pueblos de Perú profundo, yo totalmente fortalecido, porque en el campo a quien encuentras, encuentras a tu hermano, al chacrero, al campesino, al maestro, a los niños, entonces, acá no hay otra cosa que nos preocupe, este es el pueblo que nos recibe, esta es la verdadera encuesta, yo totalmente agradezco al pueblo profundo, agradezco a la Macro Sur, a todos los hombres y mujeres, a los campechanos, y por qué no una propuesta desde abajo, desde el pueblo, llevarlo a través de gobierno para que sea el país, la agricultura está desamparada, las escuelas igual, los problemas de salud han llegado, hay grandes problemas, en el caso de la minería, he visto en mi recorrido, grandes millones llevándose a la riqueza del país, pero ahí a dos, a dos, tres pasos, encontramos a niños totalmente desnutridos, a familias abandonadas, eso es el mensaje, acá no hay otra cosa, yo no me puedo acoger una hoja, leer tanto, porque yo la leo la realidad, no leo otra cosa. Muy bien, el tema de transporte, ¿se ha pasado hace poco un paro? Sí, me ha preocupado bastante, nosotros tenemos como Perú Libre, hay todo un equipo que se está trabajando, se está planteando convocar a todos los transportistas, el problema de transporte también me preocupa bastante, no solamente son afectados ellos por el problema del combustible, el problema de los peajes, un camión, por ejemplo, ir de Sicuania hasta Lima, que paga casi 600 soles nada más de peaje, no imagínense 100.000 cantidad de camiones, y a dónde ve ese dinero, las carreteras están en mal estado. Lo otro problema en Lima, el problema de la Sotranga, el problema de la Ato, eso demuestra una incapacidad del propio Ministerio de Deportes. ¡Pueblo, amigo, 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 ¡Pueblo, amigo, 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 Nosotros hemos querido la unidad siempre, la unidad se tiene que empezar, la unidad no se busca en momentos cuando los papas quebran, cuando nos preocupa, porque a nosotros no nos preocupa solamente las alianzas, nos preocupa el pueblo en su conjunto. No tenemos que llevarle a las elecciones eleccionarias, nosotros hemos buscado el cambio de esta constitución desde abajo, con los campesinos, con los abreros, los abreros defendiendo, defendiendo Conga, defendiendo los colchones de Acuífero, con los maestros en las calles. ¿Por qué? Porque nuestras demandas han ido a arrinconarse, a archivarse en este Tribunal Constitucional, que también vamos a pedir el cambio de este Tribunal Constitucional. ¿Va a aceptar la propuesta de Eurotica Pérez? Bueno, yo creo que lo tenemos que someter a la voluntad popular, el pueblo decide, tenemos las propias bases, y creemos importante que por el bien del país tenemos que encaminar la unidad, no solamente con las alianzas que tiene programas similares, sino queremos hacer la alianza con todo el país. Muchas gracias. Listo, entonces va a subir, en estos momentos está subiendo, pero Castillo al caballo, acaba de subir, su caballo, vamos a ver entonces, en estos momentos, ya pero Castillo está ya en el caballo, hay cientos de personas que le están enseñando, pero Castillo como vemos. El pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo, Pedro, amigo, el pueblo está contigo. Entrada magistral entonces de Pedro Castillo en esta oportunidad. Ahí como vemos entonces, cientos de seguidores, vamos a nosotros adelantarnos un poquito para ver a toda la delegación, en esta oportunidad le viene siguiéndole a Pedro Castillo. Nosotros nos vamos hasta el évalo del niño. Ustedes han tenido en primicia la llegada de Pedro Castillo, esta oportunidad a la provincia de Andahuaylas. Él está entrando, como ustedes han podido ver, montado pues en un caballo. Ya vemos entonces, hermanos de Alerta Purímac, esto es los cientos de personas que en esta oportunidad lo están esperando a Pedro Castillo, acá en el óvalo del niño en San Jerónimo. Como siempre, el costumbre, los negrillos que le esperan en esta oportunidad a Pedro Castillo. Vamos a ver, él viene montado en un caballo que en breve momento va a ser su ingreso. Este es el equipo de prensa que le acompaña a Pedro Castillo. Ahí viene entonces Pedro Castillo. montado en un caballo que está haciendo su ingreso a la provincia de Andahuaylas. Ahí está Pedro Castillo. Ahí lo vemos a Pedro Castillo entonces ya en Andahuaylas. Ahí está Pedro Castillo. Ahí está Pedro Castillo. Ahí está Pedro. ¡Va a ir caminando! Vamos a ver entonces, vamos a ver entonces, ¡sube, sube! ¡Agarra, agarra! 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 ¡Agarra! ¡Agarra, agarra! 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 ¡Gracias! 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 ¡Así! ¡Ya avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Sí, mi amigo! ¡Es la hora del pobre! ¡Es la hora de los obreros! ¡Es la hora de los campesinos! ¡Es la hora de los profesionales de salud! ¡Es la hora de los profesores de educación! 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 ¡Es la ¡Despacio! Mi amigo, ya está con nosotros, ya se acerca nuestro amigo Pedro Castillo Talones, nuestro candidato a la presidencia de la República, un hombre chatarra, un hombre cajamarquino, un hombre que no lo hace la pobreza, un hombre que vive en la pobreza, que es quien que la suya se siga y es un pueblo. Es uno de nosotros, es nuestro paisano, un hombre que conocemos, nuestro candidato a la presidencia, el doctor Pedro Castillo Talones. Ya está cerca, ya está con nosotros, y hasta abrir, marquemos los tres lápices, según los dos lápices que escribamos el número uno, con todos los muchachos del Congreso. Sí, ya está con nosotros, y hasta acá, los cinco, nuestro amigo, nuestro líder, bueno, yo quiero darles, ¡Nunca en atrás, un hombre que no lo hacen de arte, 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 Sí, 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 sí. Es la obra del obrero, de la gente, es la obra de la gente común. Sí, mi hermano. Y hasta un salir, marquemos los tres lápices. Cuentos libres, presentes siempre, los docentes presentes siempre, los agricultores, los campesinos, todo el pueblo presente, con Pedro Castillo Terrones. Sí, mi amigo, ya está con nosotros, ya viene, hay a golpe, nuestro candidato a la fraternidad, el profesor Pedro Castillo Terrones. Sí, mi amigo, muy bien, así estamos, todos firmes y encarados con nuestro amigo, Pedro Castillo Terrones, ya está con nosotros, el candidato a la presidencia, el país libre, el profesor Pedro Castillo Terrones. Sí, mi amigo, mi papá, mi paisano, está con nosotros, un camaradino, un chavarro, un roguero, un campesino, un maestro, educador, todo el pueblo presente. Pedro Castillo Terrones, ya viene, al galope, en medio de su frente, en medio de aprecio, sí, está con nosotros, el profesor Pedro Castillo Terrones. Sí, amigo, ya viene, atrás, atrás, al galope, en medio de su gente, en medio de aprecio, nuestro amigo, nuestro líder, nuestro compatriota, Pedro Castillo Terrones. Sí, amigo, es concebible, marquemos los lácteos, ya escribamos el número uno, por todo un cierre, sí, aquí está el cariño de la gente, aquí está la presión de la gente, la gente sincera, la gente que ama a su pueblo, la gente que vive la pobreza, la gente que siente la pobreza, la gente que sufre, sí, está con nosotros, nuestro amigo, Pedro Castillo Terrones. Aquí está el cariño de la gente, aquí está la presión de la gente, fue el profesor Pedro Castillo Terrones. Este es el cariño, parquemos los lácteos, ya escribamos el número uno, para llegar a la presencia, a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro paisano, Pedro Castillo Terrones. Aquí está, Castilla Domba presente, como siempre, con nuestro amigo, Pedro Castillo Terrones. Sí, un pueblo pujante, un pueblo educador, San Jerónimo, Santa Guayra, todos unidos, con nuestro amigo, con nuestro hermano, con nuestro paisano, Pedro Castillo Terrones. Sí, aquí viene, el garote, en medio de su gente, está con nosotros el profesor Pedro Castillo Terrones. ¡Muy bueno! Siempre estuvimos presentes, luchando por un beneficio para todos. Vamos a acampar acá en Lima, vamos a dormir en las calles, vamos a acostarnos sobre periódicos. Basta de injusticias y abusos. Es momento de escribir una nueva historia, por una nueva constitución, una nueva reforma educativa, por un sueldo digno, por un Perú libre y para todos. Y hoy en día nos ponemos de pie a partir de este momento, para darle la alternativa real, y enseñar al Perú, y decirle cuál es el verdadero camino que tiene que tomar el pueblo peruano. Esa es la orgullaria, lo que queremos que no hay, no el poder al señor presidencial, y aideran las calles. ¡Hag couple! ¡No! ¡Hag Aly un panducene! ¡Hag real! ¡Hag 1947! ¡C Janice! ¡Hag foundation! Sigue con el caballo Nosotros vamos a cortar la señal para poder irnos hasta la Feria Dominical de Andahuaylas y para poder estar en el meeting de Pedro Castillo Entonces, nosotros cerramos la señal desde la Plaza Mayor de San Jerónimo para poder irnos hasta la Feria Dominical donde quedará su meeting